Bueno compañeros, pues por aquí andamos por el canal de Clips en un nuevo día Vamos a comenzar el videíto último Que ha subido el bueno de Cebun Que sepáis que en el principal tenéis físico actual de Dino Pero bien, o sea, en condiciones Sala de post-in, mostrando ya el físico No os voy a decir más Simplemente, quien quiera después de este que vaya a verlo September 9 Tío, va con dos semanas casi de retraso El perro Five weeks out, ¿sabes? Con calma, Cebun, ¿eh? Y Dino mostrando el físico A 19 días Cuidado, ¿eh? Cuidado de las palabras Del Bombilla No, ya no Bombilla, ¿no? Porque ya tiene pelo Peso bajando, pero con dificultades Bueno, terminar haciendo, eso sí Se va a tener que pegar, pues La reventada como cada año But I was listening to a podcast And it was talking about this study That was like the greatest Like synergistic comparison to PrEP That I'd heard in a while And it was talking about A study that took two groups of people Or maybe three groups Because they had a control group or some shit I don't fucking know how these things work But they had them estimate how high of a block Or how high of a step that they could step over And one group was put through like extreme physical mental fatigue So they were really tired And the other group was not tired And they had them guess how high of a block or step whatever That they could step over And the group that was fatigued Severely underestimated the height of which of the step That they could step over And this makes me just complete comparison To how I feel every single day in PrEP Because when I'm exhausted And I go in the gym Mentally I feel like I can't lift the same amount of weights I lift when I'm full of energy When I'm full of food When I'm sleeping great Doing less cardio All the things Heavier All these things I feel like I'm weaker in the gym now But I still moved X amount of weight last week And just because my calories are depleted I'm more tired now It doesn't mean I've lost all my strength So if I were to fall into that trap If you will Of believing my body and how fatigued I am Or underestimating my strength And lifting less and less every single week Just because I feel tired And letting myself do that I'd get weaker and weaker And lose more and more muscle And be in a worse and worse place in PrEP So I've really You know I've honed this over like 10 years Of competing But being able to get in the gym And just kind of like Allow yourself to feel tired Sit in the car I'm tired It's what it is But when I get in the gym You get over it I'm here I know how strong I am I can't listen to My underestimating Tired ass mind I got to get in there Lift the heavyweight That I know I can lift Have a good workout Two hours a day I just got to push through it mentally And I got to do it Bueno Un poquito sí Tema mental A la hora de Cuando estamos Pues perdiendo peso Tratar de mantener Los pesos y tal Y que al final Pues sí que es cierto O sea Hay días que estás tan cansado Pues y te notas Peor Y acabas por diciendo Venga pues voy a bajar el peso Pues realmente Es que la fuerza no se te ha ido En una semana Amigos Como bien sabéis Estamos con el Mr. Olimpia Para mí una de las épocas Más especiales del año No porque sea el Mr. Olimpia Sino porque es una de las épocas En las que el canal Pues más empezó a despuntar Y yo con ello Pues me puse con el asesoramiento online Y esto al final hizo Pues que pudiese conseguir Mis primeros clientes Porque tenía cierta audiencia Y al final conseguir Pues mis primeros sueldos Y dedicarme a esto Que al final es una de las cosas Que más os animo a que hagáis Sobre todo los que seáis más jóvenes Comenzar pronto Porque eso Ahora no os estoy contando Algo que no haya hecho yo Y que por lo tanto No os recomiende Pero es que al final Si os sacáis la titulación Y mientras ese tiempo Lo dedicáis a crecer en redes Para tener potenciales clientes Que luego además Feet Generation Os va a dar salida en gimnasio Es que vais a poder El día de mañana Vivir seguramente Muy pero que muy bien Entonces es al final Lo que más os transmito Así que los que queráis comenzar Ya sabéis que tenéis que empezar Sacándoos la titulación oficial Ya sea el TASAP También el certificado profesional Como es el CPE Todo eso lo podéis encontrar En Feet Generation Yo os dejo un link En la descripción Con el dosier de 20 páginas De información Los que ya pues tengáis Muchas más ganas de saber Os podéis incluso poner en contacto Con Feet Generation Y que os resuelvan todo Que yo al final Si es una cosa Que tengo curiosidad Pues estaría informándome Y trataría pues al final De vivir de lo que me gusta Y además Que lo podéis hacer desde casa 100% online Que eso al final Siempre es un plus Así que ya lo sabéis No tiene mucha más historia Como os digo Link en la descripción Bajaos el dosier Y si os mola esto Da de caña Os dejo con el video de hoy Tratar de moverlo Como la semana pasada Y listo Incluso aunque estés No estés en definición Este es en volumen Y estés más cansado A no ser que realmente Te duelan los músculos Las articulaciones Bueno vamos allá chavales Se comienza aquí La vaina Que comienza El entrenito Tiene pinta de ser Entreno de brazos Recordar Cinco semanas Estas imágenes Que tenemos Ahora mismo Realmente Zebun Tiene que ir triturado Tío Ya veremos algo Seguramente Que lo suba con Con Hanny Estoy seguro Que Hanny Actualizará algo De la conferencia De la conferencia De anunciar a Gym Shark Tengo que todos Pensaba que iba a retirar No iba a competir Esto no iba a mover 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 Y sé que eran todos rumores Que Ramón, Wesley y Erz Estaban pregando De la conferencia De la conferencia De la conferencia Pero Se unió a Gym Shark Atleta Oler Ostras, tío La que acaba de soltar La que acaba de soltar De gratis, tío O sea O sea Se pone así Dice No, si la gente pensaba Bueno, lo que le gustaría Ramón Dino Ursi Weasley Que me retirase Pero no Nueva atleta Bueno, nuevamente Atleta de Gym Shark Se la tira Tranquilo Tenemos Tenemos O sea Algo va a pasar Entre hoy y mañana Ya te lo digo Después de la actualización De Dino Viene la actualización De Ceboom Tiene que llegar, tío Vaya patacas Es que mira que vengo Del vídeo de Dino Diciendo que Que este año Sí, pero Pero me da que no Esto no puede ser Es que no puede ser Es que veo a Dino Le veo muy bien Le veo a Mutusek Le veo ahí Pero es que luego aparece Este mastodonte Que no sé De dónde saca Tanto músculo, tío No lo entiendo ¿Por qué está tan fuerte En comparación al resto? Es que Es que ¿Cómo debe de andar ahora, tronco? Es que eso es el El tema Mira, mira No Es que no No Va con truco El hacker ¿Con cuánto se está tirando? Pensaba que iba a hacer superior ¿Con cuánto se está tirando? Creo que he llegado a más de 10 No puedo contar tan alto Pero espero que lo hagas Me he llegado y me he llegado Una última descompresión Esta mañana En la máquina de tracción Tú, pero que vas tallado Dino Mira, lo que venía diciendo En el vídeo O sea Iros al principal A verlo Los que no lo hayáis visto O sea Dino ha mejorado una barbaridad Pero es que este tío también O sea O sea Cebun este año No lo entiendo O sea Dices ¿Cómo es posible, no? Que en principio Con el mismo peso De hace 3-4 años Aunque hicieron La variante esa Que puede meter Creo que Yo que sé 0,5 más Pero tiene que Tiene todavía que bajar A ver Déjenme analizar Fríamente Lo que estoy viendo Es que no va tan fino Como Dino No va tan fino Pero Tengo que ver algo más Ostras Martillaco Está hecho un bicho Tío Está entrenando fuerte Según sudando Qué raro No revela nada Tío Es normal Pues si no Le daría una ventaja A sus competidores Estarían más motivados Cebun lo que tiene que hacer Es desmotivarlos En cada vídeo Si yo fuese Dino Ahora mismo Y estuviese viendo esto Hombre La verdad es que me preocuparía ¿Sabes? La verdad es que Lo mismo recojo Es que tiene que bajar Tiene todavía que bajar Mucho Pero es que Pero es que sí que te puedo decir Que de entrada Es que parece que está En otra categoría Es que luego Se le ve realmente Apretado Tío Los hombros Es que es un nivel De madurez Distinto al de Dino Tío Madre mía Madre mía Madre mía Es que es Es lo que os digo Es que es distinto Vaya tela Es que parece otra categoría Dronco Así de entrada Lo que te quiero decir Es que parece un open Ostras La araña Hombre no te esperas No te quiero decir Soy una araña No si quieres te dan la mano Hostia ¿Qué pasa tío? ¿Me firmas una peta o algo? O sea claro La arañita Se amarra ahí Imagínate La vas a coger Y te pillas Y te hace ahí Un finisher Hablando de arañas Es que esto no viene Para nada al cuento Tío Pero ¿Cuántos de vosotros Os picó una araña ahí De pequeños Y decíais ¿Me convertiré en Spiderman? Yo me acuerdo tío Yo me acuerdo Que lo pensaba Pero ya veis que Ya veis que no O sea Soy pelotudo Viendo aquí Un videito del Bombas La buena vida realmente Para qué engañarnos Nah Parece open Es que no Madre mía tú Se ha sacado el tupper ahí De De la bolsa Hay que vender carnal No se olvide Para la buena suplementación Link en la descripción Pinchas Un minutito Y ya verás Todo lo que Lo que hay Hay más de lo que te imaginas Con eso te digo todo No me gustaba exactamente Donde la marca Estaba en ese momento Y quería Explorgar sus avenues Y después En los últimos años Estaba en el negocio Yo mismo Estaba en contacto Con Noel Y Ben Y a la mayoría De la team Over there And talking to them I had built A tremendous amount Of respect For the company That they've built And the front lines And the back lines Of everything they do Because I realized How crazy Structured And big And efficient And how awesome Their marketing is And all this stuff And they're kind of Back on their Original mission now Of bringing the gym To the world Which I absolutely love Because the gym Is what's brought me Everything in my entire life It's literally Everything in my life It started from the gym And it's not just about bodybuilding It's working out Bueno chavales Hasta aquí Ya se me está enrollando Nada Espectacular Espectacular No puedo decir otra cosa A ver cuando pasen estas semanas Sobre todo cuando lo llevamos a tres semanas O por ahí Que ya habrá Digamos Todo ese volumen muscular Que tiene Menguado un poquito Para entrar en la categoría O sea Al final se tiene que exprimir mucho Zebun Ya está en un punto Que se tiene que exprimir mucho Entonces ahí es donde vamos a ver Algo un poquito más certero En comparación con Dino Porque ahora mismo va lleno como tanque Entonces Habrá que esperar Estas semanas Queda poco para el Mr. Olimpia Chavales Ya estamos a 21 Es el día 11 ¿Vale? Lo daré en stream Como siempre por Por tweet No sabéis dónde Y lo único que va a ser Para suscriptores Eso sí Pues no apetece que me metan ahí ¿Eh? Un van bueno Decíroslo Para que lo sepáis También pues bueno Si me seguís por Instagram Pues ahí es donde Cuando entre en directo Pues avisaré y todo el rollo Así que nada Compañeros Me despido Espero que os haya gustado el videito Nos vemos mañana como cada día ¡Gracias!